Muchas gracias señora presidenta. Y hacer un llamado también al gobierno nacional para que articule e implemente políticas públicas que protejan y den dignidad a los ecuatorianos. Entrando en materia, la salud es un derecho humano y sin embargo millones de personas de nuestro país no tienen acceso a una atención sanitaria plena ni las condiciones sociales para una vida saludable. Y es muy duro ver la realidad del panorama ecuatoriano que demuestra que este gobierno le sigue dando la espalda a los ciudadanos y es que al ver las noticias de los despidos al personal de salud, iniciando con inestabilidad laboral el dos mil veintidós en medio de un repunte de contagios debido a las aglomeraciones y reuniones por las festividades y que como regalo de Navidad el presidente Guillermo Lazo despide a cientos de trabajadores de la salud y de otros sectores que incluso por mensajes de WhatsApp les notificaron que ya no se renovarán sus contratos y ese es el drama que atraviesan quienes prestan sus servicios de alíes al Ministerio de Salud Pública y que mientras el presidente Guillermo Lazo ofreció en campaña garantizar una excelente seguridad social a los ecuatorianos, hoy hace todo lo contrario y termina incumpliendo con sus propuestas de campaña. Y sin duda alguna la destrucción del IES es parte de las medidas neoliberales de este gobierno, tal cual como se pretende hacer con el Banco del Pacífico y que con estos antecedentes, esta asamblea hoy tiene la obligación de velar para que el gobierno del encuentro no siga cometiendo más irregularidades ni arbitrariedades que menoscaban los derechos de nuestra población. Lamentablemente la situación del servicio de salud pública de este país está atravesando su peor momento. Desde el periodo anterior las asignaciones presupuestarias en este ámbito se han reducido año a año, bajo un doble perjuicio para manipular la disposición transitoria vigésimo segunda. Y en primer lugar el Ministerio de Salud Pública tiene una baja ejecución presupuestaria que da como resultado un presupuesto codificado inferior que al aprobado por la asamblea. Y en segundo lugar el incremento presupuestario exigido por el constituyente se calcula en base al presupuesto codificado que se reduce de manera artificiosa para asignar menos dinero el siguiente año. Y ese actual negligente en los centros de salud y hospitales a cargo del MCP también se repite en la seguridad social bajo el argumento del déficit actuarial. Se empiezan a recortar las prestaciones del seguro de salud, lo que implica que los centros de salud y hospitales del IES dejen de cumplir con sus funciones. Y en el caso de mi provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, a la que orgullosamente represento, en el hospital del IES de acuerdo a varias visitas que hemos realizado, hemos podido constatar que existe falta de medicamentos del cuadro básico e insumos y que desde el 2022 el hospital no adquiere ningún equipo nuevo y que además de esto la mayoría de equipos ya han cumplido su vida útil. No están operativas las salas de cirugía y existe falta de personal, pero además encontraron problemas específicos como que la máquina de rayos X no está operativa y no existen recursos para su reparación y que el sistema de aire acondicionado no funciona y el contrato para el mantenimiento concluyó si que se tengan los recursos para renovarlo. Y que además de eso, quienes prestan también los servicios de las dializadoras también se encuentran en pago, lo cual es un atentado contra la vida de las personas que sufren enfermedades renales crónicas que son grupos prioritarios. Por ello, no debe sorprender los retrasos que se tienen con los prestadores de salud privada que garantizan que los afiliados y pensionistas puedan acceder a servicios cuando la capacidad del IES se encuentra rebasada o no cuenta con estos servicios. Como Asamblea, recalco, no podemos permitir que el IES no cumpla con sus responsabilidades, mucho más cuando nuestra Constitución obliga a que el Estado financie la seguridad social independientemente de los aportes mensuales de los trabajadores y de los empleadores, según el artículo 371 de la Constitución. Es hora que la Asamblea Nacional exija que la salud deje de ser considerada un privilegio y sea tratada como un derecho indispensable para el bienestar de los trabajadores, pero también para el desarrollo económico de nuestro país. No obstante, quiero pedir que también dentro de esta comparecencia se incluya a la ministra de Salud, pues la falta de pago a los prestadores de salud también se da en estas instancias. Y los incumplimientos que se dan en la salud pública, como la seguridad social, son un reflejo sintomático de este gobierno que está descuidando los derechos sociales. Debemos exigir que los graves problemas que están atravesando los hospitales y centros de salud pública, como la falta de medicamentos básicos, instalaciones en malas condiciones, falta de personal y equipos, entre muchas otras más, sean solucionadas. Por ello solicito al ponente, a nuestro compañero Juan Cristóbal Lloret, que incluye en esta resolución también la comparecencia de la doctora Jimena Garzón. Muchas gracias. Allí la intervención del asambleísta Viviana Veloz. Muchas gracias.